a ver entonces esta carrera no se puede jugar con centorno no se puede jugar con turismo y imagino que el centorno es igual que el turismo solamente estamos tú y yo a ver eso de que el centro no es igual que el turismo es muy relativo eh a ver ala ala venga todos con el centorno verde venga si si me siento especial bueno bueno y esto y esto y esta rampa no sé no sé no sé pero yo me estoy chacando con todo ahora ha salido un centollo volando tío un centollo atento eh ahora hacemos todo el backflip y toma chaval toma estabilización has pillado el punto si a mí me han tirado tío porque uno salió volando y me he desconcentrado y me he caído tío por un lado primerito chaval primerito va 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 hago un backflip venga voy a hacer voy a hacer estoy viendo floto estoy viendo madre mía te está penetrando alguien por detrás todo el backflip que todo el backflip vamos escúchame cuando haces el backflip vas más rápido al caer no 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 es una mentira no 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 es una mentira no no es una flip de manejar el coche en el aire creo o es un mito no lo sé qué no me eches cuenta madre mía y este salto de aquí ah bueno es mini salto no pasa nada es que voy primero y me motivo tío bueno bueno he visto una rampa he visto una rampa ahí atrás que no me ha gustado nada en verdad porque porque sé que me voy a la mierda pero dónde vamos a ver yo lo que sé es que vais los cuatro juntos yo voy por aquí delante en plan dando un paseito que es esto tío que pasa me comí una bala de heno una bala de heno sí madre mía a ver a ver a ver a ver disparar una bala con heno no mata a nadie se ha comido guarda quita miedo que tonto quita miedo ah y ese que está volando quién eres eres tú no sí está molado el salto yo lo sé yo lo sé no te he visto así en plan con con esto con cómo se dice con problemas con problemas con problemas con problemas con problemas atento vamos para arriba y me tiro es volando cuidado que me le da un suscriptor uy la del volador tío que eres tú flow hola y repio que pasa flow buena tarde hombre nada te va a fastear la carrera no y me adelantan tío ya vi el último jaja eso te pasa por meterte con danis rev jajaja me ha chocado a mí que es el truco o esta rampa tiene que estar guay la rampa tiene que estar guay la rampa tiene que estar guay la rampa tiene que estar guay es un pedazo looping vamos todos todos y todos no os también es mal que no ha flotado tío esperate que el suscriptor no me pone bien no me pone bien bueno esperate que me adelantan tío me han adelantado para ahora voy yo ahora voy yo ahora me han adelantado voy tercero voy tercero he volado pero que flipas tío he volado mucho eh he volado mucho pero mucho mucho me pasa la rampa y todo flipante tío vale yo voy delante a uno toma chaval que pero pero si le pego un tortazo que flipa madre mía vamos y yo el puntito hago una dos y perfecto madre mía tío que es tú el coche deformado me va ganando un suscriptor no te caigas aquí danis rev cállete cállete el punto pero no te quedes aquí tío no te quedes aquí tío no 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 me voy a por ti va a ser último va a ser último va a ser último si no 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 voy tercero están pasando cosas muy extrañas tío y se nos escapa uno se nos escapa un suscriptor que va primero a ver ese tío me va a caer encima ostras chaval que dices dios pero si estáis lejos tío que lleváis los adders esos de los entornos los adders a ver a ver a ver voy a hacer otro backflip aquí me ha gustado antes sinceramente voy tercero pero tengo claro que voy a quedar primero no preguntes por qué pero me da esa sensación de que vas a acabar el tercero ya no primero primero además por ventaja tío si no sí 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 le ha pillado el rebufo a este señor después de pillar al primero ping-pong yo si yo si pillo al cuarto he ganado la carrera así que procura que no lo pille mmm sabes que todavía estoy en el puerto de trébol ostras chaval entonces ya nf asegurado flow lo sentimos mucho gracias por participar mire 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 se ha quedado ahí el cuarto madre mía lo tengo ya tiro no y me he hecho como una piedra es la carrera del stun tío ha hecho tres stun ya yo he pillado ya segundo tío vamos que fall de carrera hasta luego adiós tengo ya aquí el primero cuantos puntos de control faltan vale quedan 16 puntos de control perfecto para adelantarle por arriba por arriba lo estoy viendo lo estoy viendo lo estoy viendo has hecho la flecha tío hacia abajo lo tengo lo tengo lo tengo lo puedo quedar primero va 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 yo con no hacer nf me sobra y hacemos así le pillo todo el interior le pillo todo el interior vale se le ha ido se le ha ido un poco en mi momento vamos bueno flow que te veo volando por ahí no hay que caiga encima otra vez uy estoy pillando todo el rebufito vamos vamos vaya salto ha adelantado bueno yo primero primero no vamos 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 no puede ser nom no puede ser no puede ser no explote danie no explote no explote no explote vale no explotado no explota no explota no explota ni tías explota mierda 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 que mal me ha adelantado tío no puede ser 6 puntos de control que quedan full full no nada para el lado mía cual quedan Cuatro puntos de control Puedo pillarle Puedo pillarle Puedo pillarle Puedo pillarle Puedo pillarle Vamos Vamos Sí 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 ¿Terminó primero? Venga y me explota el coche Muy bien Te juro que ha sido Épico